Queridos hermanos y hermanas, quizá debía hacer este video desde un principio, pero todo tiempo es perfecto para quien así lo considera. La intención por la cual cree este canal, es para ayudarte a pasar de la tercera a la cuarta dimensión, hasta llegar a la quinta dimensión vibracional. La tercera dimensión, en donde nos encontramos todos, es tu realidad como la conoces. Vibrar en la cuarta dimensión, es el cuestionarte todo lo que las instituciones, religiones, política, corporaciones, etc. te han dicho lo que son, mas no es así. Cuando ya no te creas nada de lo que te cuentan, e investigado por ti mismo, estás vibrando en la cuarta dimensión. El objetivo es llegar a vibrar todo el tiempo posible en la quinta dimensión. Esto solo se logra mediante el aprendizaje en la tercera y la cuarta dimensión, y llegar a vivir en amor, y en armonía contigo mismo y con los demás, alcanzando un nivel de amor superior e incondicional. Vivir en amor incondicional es llevar a cabo el amor que sientes, es pensar en amor, es actuar en amor, es hablar en amor, para ti y para los demás. Las fuerzas oscuras que nos dominan, y que están perdiendo la batalla ante las fuerzas de la luz, no quieren que vivas en una quinta dimensión vibracional. Por eso, como trabajador de la luz, comparto contigo lo que mis fuentes me comparten a mí. Puedes creer o no lo que en el canal te presento, y estás en tu derecho de no creer nada, mientras investigues por tu cuenta, felicidades, ya que te estás abriendo a la cuarta dimensión. Nadie tenemos la verdad con nosotros. Toma lo que sientas que resuena contigo, y comparte lo que te sirva, así como yo lo hago contigo. Confía en que hay fuerzas de este planeta y otros, ayudando a nuestra liberación, así como seres de luz de dimensiones más altas, que quieren nuestro despertar y nuestra evolución. El tiempo de la oscuridad ha llegado a su término, y estás en una posición muy privilegiada al ser testigo de los eventos que están por venir. Nunca antes, en ninguna época de la Madre Tierra, ha habido, ni habrá un cambio tan trascendental, como en el que has decidido encarnar. Quizá no recuerdes que al haber decidido encarnar en estos tiempos, tomaste la mejor, y quizá la más difícil decisión de todas tus vidas anteriores. Si estás aquí, no es casualidad, las casualidades no existen. Eres luz. La luz de la fuente infinita, manifestándose en amor. Ese amor incondicional es lo que has venido a trabajar, a encontrar, y a vivir. Con tu despertar te conviertes en un trabajador de la luz, en un guerrero de la luz. No hace falta, que creas que no has encontrado tu misión de vida. Solamente sé feliz, con eso, ya estás haciendo demasiado. Algunos videos del canal, quizá te suenen fuertes o que no son precisamente información de la luz. O quizá hasta te provoquen miedo. De verdad te digo con mi corazón, que no es mi intención hacerte sentir miedo, ni enojo, ni nada malo. Solo que muchas veces para llegar a la luz, tenemos que atravesar por la oscuridad. Si no, ¿cómo podrías identificar la luz sin la oscuridad? Te deseo la mejor de las vibras para que alcances la evolución que tanto añoras. Que tu mente y tu corazón se unan en armonía para tu mayor bien y despertar. Mi nombre por el momento tendrá que seguir anónimo. Después entenderás el porqué. Con todo mi amor, liberación planetaria y ascensión a la quinta dimensión. Fin del mensaje. Con todo el corazón. Victoria de la luz.